Hola que tal amigos de Malabares TV, en el videoblog del día de hoy les vamos a dar algunos tips, algunos tips de que Mariana? Algunos tips para que te maquilles, para que te peines, no, para que puedas escoger tu diabolo Y el videoblog es? El siguiente El primer tip va a ser para aquellos diaboleros principiantes Vamos a ir de abajo para arriba De abajo para arriba Ok entonces Mariana que le puedes decir a los que están apenas empezando a ser diaboleros Y te ven un diabolo Ok, bueno si tu eres principiante, o ya sabes jugarlo un poquito O vas a empezar a jugar diabolos Yo te recomiendo que uses un diabolos que esté livianito, que esté chiquito Puedes usar como los de Kirikina Malabares que son los Millennium o el Arlequín Estos te van a servir mucho para aprender a jugar Porque están ni muy chiquitos ni muy grandes Pero son los que más recomendamos para que los puedan usar los principiantes Además el Arlequín te puede servir por los colores Porque lo principal que tienes que hacer es girarlo Entonces cuando eres principiante o vas a empezar a usar un diabolo No te das cuenta, no tienes como la percepción de que tu diablo está girando Con un Arlequín de los que tienen manchitas Te va a ayudar muchísimo para darte cuenta si estás usando correctamente tu diablo Cópralo, cópralo ¿Le puedo hablar? Sí Bueno, si tú eres un diabolero intermedio se podría decir Puedes preguntar por los Diablos Tornados que son muy buenos para empezar ya que es como el Finet chiquito Y entonces es muy estable y tiene buen peso para poder hacer varios trucos avanzados También tenemos de la familia también de nuestro babache Está el Rubber King Aunque es un poco más pequeño parecido a los de principiante Te ayuda mucho a jugar con los Diabolos también Y por otro lado tenemos también en Genes Tenemos el Diabol Jazz Que es muy parecido Aunque se ve chico Como tiene mayor peso Entonces te ayuda mucho para poder aprender a jugar con los Diabolos Y la estás anotando, ¿verdad? Pues, bueno, puedo decir que también está bien Me iría variando de un cristal, ¿no? Nada De la canción ¿De intermedio? Qué curioso ¿Y qué? ¿Ya has sido que no es pro? Sí Y bueno, si ya eres un poco más pro en jugar Diabolos ¿Qué es pro? Avanzado Ah, ok Si ya te la pasas jugando todo el día con tu Diabolo Y estás sacando trucos nuevos Si quieres jugar más Te podemos recomendar Yo podría recomendar los Zundia y los nuevos Taibolo El Zundia porque tiene un eje que es más abierto Además hay otro Zundia que tiene Valero Y el Valero te permite todavía darle más velocidad a tu Diabolo Y crear más trucos Y es como para tramposos, ¿no? No, no es para tramposos Sino es para que los trucos te duelen un poquito más Ah, entonces aquí hay gente que da show, ¿no? Yo creo que les conviene a esos tipos de Diabolos Ya que cuando estás jugando con ellos el Valero se hace un poquito más cómodo el juego Entonces te puedes recomendar cualquier Zundia, el Shining o el Flyker, ¿no? Sí, que sabes que es la del Valero Tenemos un poco de Valero Sí, claro Entonces también digo Taibolo Taibolo es un producto muy bonito También te lo podemos recomendar Y si tú eres un malabarista oldies Que no te gusta usar las nuevas marcas Entonces tenemos también Circus de Henry's Y tenemos el Fines de Mr. Babache Recuerden que el Fines es nuestro bebé Es uno de los que más queremos en esta tienda Es el más bonito Yo cuando juego con Diabolos, juego con los Fines También puedes jugar, es muy práctico para jugar 3 o 4 Diabolos Y a estos Diabolos que estamos hablando es más para cantidad No tanto para uno individual Lo que también el juego de uno es muy divertido con estos Diabolos Así ¿Me quedan los castings? No, ahora los dedicas a dar show ¿Qué Diabolos? Si tú te dedicas a dar show callejero Te recomendamos que seas un Diabolo grande Los Diabolos grandes te ayudan para que la multitud los alcance a ver Imagínate que estás en un semáforo y usas un Diabolos pequeño Pues no vas a traer la atención de todas las personas que te están viendo ¿Podrías usar como un performer? O un Eagle si también tiene como el tamaño O un Arlequín grande O un Arlequín Entonces te recomendamos eso Que es un Diabolos grande y muy llamativo para tus presentaciones Es uno que da show y eres rico Te puedes comprar un Zundia LED luminoso Te puedes comprar el kit Evolution 4 Para tu Diabolo Finesse, tu Diabolo Tornado Tu Diabolo Crystal, tu Diabolo Blum, 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 Blum Y puedes dar un bonito show de luz ¿Qué más te acabe? Y era el complemento de los Diabolos El complemento de los Diabolos es el malo Ya no es Handstick ¿Qué recomiendas para los principiantes de madera? Los principiantes Y bueno, todos los podemos usar Lo que son unas baquetas de madera Estas te sirven perfecto si lo vas a empezar a usar O si nada más quieres estar jugando Te sirven para usar tu Diabolo perfectamente El único problema es que con estas baquetas Te sudan un poco las manos Entonces te recomendamos Igual, si no tienes la lana para comprarte otras Te puedes poner cinta aislada Deislada o aislante O lo que quieras llamar Y se va a hacer un poquito más cómodo tus Handstick de madera Son de madera pero son muy resistentes O sea, no... Es de madera de pino suiza Entonces, está más chido Muy buenos También tenemos ya los que siguen Serían los Handstick Galú Tenemos de Henry's Tenemos de Babache Y tenemos de Henry's Y tenemos de Babache Entonces tú puedes comprar los Handstick Galú Cuestan lo mismo Lo único que cambia es la marca Entonces hay muchos que se van por la marca Lo personal me gustan más los de Henry's Creo Está más bonita la cuerda ¿Por qué? La cuerda creo que es... Se desliza más Que la de Babache Entonces te recomiendo que entres a nuestra página de internet www.youtube.com Y ahí puedes checar todos los Handstick que tenemos todos los modelos Todo, 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 todo Y una recomendación más Para elegir tus Handstick Pues si ya eres avanzado Elige unos que sean livianitos Para que puedas hacer los trucos muy a gusto Por ejemplo, el suicida Con un Handstick muy pesado Pues sería un poquito difícil El levantarlo Creo que para hacer trucos es más fácil O sea, unos Handstick que sean más livianitos Son muy cómodos Bueno, hasta aquí el video de pronto el día de hoy Espero les haya gustado estos pequeños tips Para ustedes cuando vayan a comprar un Diablo aquí en Tienda Malabares Recuerda seguirnos atareando en nuestras redes sociales Que aparecen aquí en pantalla Compártelo este video a todos tus amigos Que van a empezar a jugar Diablo O que están jugando Diablo Les pueden ayudar estos tips Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Para que te digan todos los videos que estamos haciendo Todos los días, todas las horas Te traen brum, 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 brum Y lo más importante, juega más Gracias por ver el video